¿Qué pasa? Soy pobre, a golpes me eduqué Mis horas son baratas, mi dignidad me alcanza Mi esfuerzo semanal es pa' poder morfar Y lo poco que sobra es para olvidar ¿Qué hay? Soy rico, mi educación ok Mis horas son muy caras, tengo un tango al mismo jamás No entiendo del esfuerzo, otros lo hacen por mí Me sobra, lo sé, me falta lo que no compré La grieta es nueva, grita y bojón Que tiran fuera, tiros de mollos Personarias, noticias, alemán Viejas bombitas y nuevos fascistas Feroces, guardianes, unidireccionales Protegen los muros de tu clase social Te quieren como un cerdo, comiendo de sus restos La triste paradoja, pronto te veo acá La grieta es nueva, grita y bojón La grieta es nueva, grita y bojón Aquí quieren que la mamá de la mamá Aquí quieren que la mamá, laδera es una hermana ¿Quién quiere que la mamá, la madre es una hermana? En un libro de un libro de un encuentro con todos los menores Vayan a inaugurar, nosotros inauguramos Para mantener las políticas populistas de este gobierno Nuevo nombre famoso de los neos ¿Quién va a los mamá? Se quieren que la mamá, la mamá, la mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!